PDK Récords que se den cuenta quienes son los que suenan rupia con 40 esto valió la pena yo no quiero fama eso no me interesa y es que somos grandes grabamos con reales y es que aquí depende depende quien lo grabe tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles escupo plomo en las calles donde ando si te metes conmigo yo lo saco pitando y yo no juego con esto lo demuestro si se metes conmigo clic clac en el pecho por hablador ya vio lo que le pasa esta es la rupia de coraza para que va que danza que con esto no se juega esta es la rupia yo traigo la nueva escuela tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles si la saco la vida la arrebato no puede conmigo mocoso garabato no me importa nada cuando la traigo cargada si se mete a mi barro lo saco a patada rap con Camila sigo sacando rima no suena toda estima es el que llaman plomo yo me lo cojo cada día sacando el nuevo cromo esto que se llama rap le saco cromo, cromo le saco cromo, cromo jajajaja la rupia pdk tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles tantos raperitos que salen de la calle si te metes conmigo espero que no falles